Ya sabes, esas fotografías como les solicitó Andreas, pero nosotras vamos a encargar otro tipo de fotografías. Sí, porque estamos recibiendo en nuestro informante fotografías de sitios turísticos. Ya ayer se lo pedimos y hoy se lo recordamos. La razón es que el Instituto Costarricense de Turismo e Informe 11 también, unidos, queremos que usted conozca nuestro país y que se motive a turistiar. Así que ya lo sabe, envíanos las mejores fotografías de tus lugares preferidos para turistiar junto con una breve historia que describa la experiencia que viviste. Para más información, usted tiene que visitar www.vamosaturistiar.com Le vamos a pedir que nos mande sus imágenes también, si lo quiere hacer a través de Informe 11, a msalazar.repretel.com Facilísimo, msalazar.repretel.com Aquí está, ah no, ya lo he quitado. Y también puede ingresar a nuestro Facebook y al final de mes, usted podrá ganarse un paseo completo para toda su familia a algún destino nacional. Son muchos y muy buenos, por cierto. ¿Quiere más información de esta campaña? Le invitamos entonces a visitar www.vamosaturistiar.com Bueno, y como bien nos recuerda, ayer le solicitamos fotografías sobre esos lugares que representan un tesoro nacional para los costarricenses. Y aquí las tenemos, gracias a su bondad y que siempre está pendiente. Por ejemplo, ay, 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 qué lindo. Kevin Sánchez compartió a nuestro muro de Facebook su viaje a Bahía Ballena, quien tuvo el privilegio de contemplar este grupo de delfines. Qué momento tan mágico ese, ¿verdad? Gabi Agüero visitó Playa Conchal en la provincia de Guanacaste y fue testigo de este hermoso atardecer. Ay, qué belleza, ahora todos los días nos regala uno, Dios, lindísimos. La tercera foto pertenece a Eudilio Ugalde, se trata de la laguna en la zona de Nuevo Arenal, un lugar ideal para contactarse con la naturaleza y hemos tenido imágenes bellísimas de ese mismo ángulo. Ana Lisbeth Sánchez, junto a su esposo, ideó una visita a Bagaces en tierras de Guanacaste y guardaron este recuerdo con el volcán Miravalles a su espalda. Qué bien, qué buena idea, qué bonito. Vean ustedes, yo no sé cuántas fotografías, yo creo que uno incluso sale a darse una vueltita en bicicleta por cualquier lugar y obtiene una buena fotografía de este país tan lindo que nos premia con su verdor, incluso acá en el área urbana, definitivamente. Así que vamos a estar esperando, recuerden que este concurso premiará a final de mes y por supuesto lo vamos a compartir acá en Informe 11, www.vamosautoriciar.com o en Facebook de Informe 11 de las historias.